Por fin pude sanar aquella herida que me causaste sin ninguna razón ¿Cómo así? Hoy que estoy feliz, quieres buscarme y alearme de alguien que sigo ahora mi amor Dice, pues no me llames, no me escribas por favor ya no me busques Si lo nuestro se acabó, si lo nuestro terminó, cuando quisiste ser infiel No me llames, no me escribas por favor ya no me busques Si lo nuestro se acabó, si lo nuestro terminó, cuando quisiste ser infiel Cabrera me, orgullo de la mechita, Rubán Vergara y Jason Cabrera Diciéndole a todo el mundo que me amas ¿Para qué? ¿Para qué si cuando se ama no se engaña?